¡Ay, no! Oye, ¿estás bien, Nevadito? Sí, pero me tengo que ir. ¿Cómo que te tienes que ir? ¡Nos estamos divirtiendo! Es el señor Frío. Me está llamando. Y cuando llama, tengo que obedecer. No tengo opción. Lo siento mucho, Bob. ¿Nevadito? Oye, Bob, ¿y tu amigo? Dijo que el señor Frío lo llamó. Y sus ojos se pusieron rojos y se fue de repente. Creo que está pasando algo malo. Sabía que no debíamos confiar.